Mar, hoy nos centrará en una región de China, Yunnan. ¿Me acompañas? Mar, ya hicimos un vídeo sobre China donde me contabas cómo sería el alojamiento, qué comería o qué necesito para entrar. Pero ahora vamos a una zona concreta. ¿Por qué Yunnan? Yo diría que Yunnan es, si quieres hacer un viaje a China que sea étnico, que sea naturaleza, que busques ver estos pequeños pueblos tradicionales, rurales, el típico farolillo rojo colgado en la puerta de los alojamientos, eso lo vas a encontrar en Yunnan. Es una zona que son muy étnica, diferentes etnias, todas ellas vestidas de forma tradicional. Vas a ver los mercados semanales donde se encuentran todas las etnias y bajan a vender los productos agrícolas o de artesanías propias y cada etnia viste de manera distinta, con lo que es un destino muy auténtico. ¿Y este viaje cómo lo organizas? ¿En grupo, de manera individual? Tenemos dos maneras de hacerlo. Tenemos salidas en grupo durante todo el año, prácticamente una salida al mes, en la que vas a ir con un guía de habla hispana durante todo el recorrido. Si estas fechas no te encajan o quieres hacer alguna variación del itinerario, lo podemos hacer en privado, pero con chofer de habla inglesa para ti en tus fechas. Y cuéntame, ¿cuál será la joya de este viaje? Lo dividiría como en tres partes. La primera zona son las terrazas de arroz de Yuan Yuan. Ahí lo que vas a ver sobre todo es naturaleza, el recoger las terrazas de arroz, pues todo lo que es el cultivo del arroz, la recogida del arroz, por tanto es muy verde, mucha naturaleza. Luego tenemos una parte central, que es la zona de Lijiang y Dali, donde hay un mix entre lo que serían etnias y pueblos pequeños con ciudades más grandes, pero totalmente de arquitectura tradicional. Y luego acabamos en Shangri-La, que es tibetano, por tantos monasterios tibetanos, etnia tibetana, estamos en algo de altura y por tanto vemos las planicies tibetanas, los yaks, con lo que encontramos tres realidades dentro del viaje totalmente distintas.